Última llamada, this is Rascol, damas y caballeros, all ladies, and gentlemen, madame, mesie, madame, no quieren, esto es tiempo del espectáculo, el espectáculo más, this is Showtime! ¡Suscríbete al canal! 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 lo tenemos, así es que si vemos en pirata me avisan, ok, if you see a pirate right here around, you have to let me know I'm gonna come, catch it, I'll take it away alright, nos vamos a aventar hasta otro lado porque no van a arruinar nuestra pieza ok, damas y caballeros, es mi placer presentarles it is my pleasure to introduce the most incredible band la banda más increíble para todos ustedes eso es, this is The Rocks Band Hello everybody we've had a great week here with you at the Grand Palladium and we hope you're ready to sing and dance along to our songs let's start with my favorite song what's the dealio let's play hey hey ho, what's the dealio everybody boppin' to dance rockin' low hey ho, what's the dealio I've been in a boppin' to music now I know I've been boppin' to music you know I've got the news that I want to share with my friends about a clock that's at your net we always send it every day I'm feelin' down just a movin' around instead of a smile instead of a smile he'd rather wear a crown so I say don't mind why you look so blue you're feelin' blue I've got the dealio I've got the dealio I've got the dealio no more poutin' now no more face along just put some boppin' in your heart and sing your song hey ho, what's the dealio everybody boppin' to dance rockin' low hey ho, what's the dealio hoppin' and I'm boppin' to music but now I can hoppin' boppin' rockin' to the music we know somebody up a boppin' boppin' that's the way you trouble when you're feelin' blue big like a rainbow in the sky with your bed in the sun soon you'll be a hoppin' having big big fun boppin' and a boppin' having big big fun hey ho, what's the dealio everybody boppin' to dance rockin' low hey ho, what's the dealio hoppin' and I'm boppin' to music knowing boppin' boppin' boxin' to music you know herniv hop-poppy, hop-poppy, hop-poppa- ہے hop-poppy, hop-pop when you're feelin' blue hop-poppy, hop-pop, you're the thing to do ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Heido on drums Razzle on the sound machine And of course camberines And my partner here in front Trilby on bass Oh my god, Rack. Estaba caminando por ahí y vi que esta banda suena maravilloso. Pero sabes qué, Rack, es guay. Voy a ir a la playa rapidísimo para que esta fiesta salga excelente y vean cómo están los preparativos. Ok, Rack, regreso. I'm coming back. Hey, Rack, I have an idea for a great number for the beach party. What's that, Trilby? Okay, so everybody loves to swim at a beach party, right? Right. So, I put together a little number that has a swim theme. You know, jumping in the water and paddling around and stuff. Give me a second here. Okay. Pull it up. Okay, okay. I've done that. Looking good. Wait a minute, wait a minute. I'm almost ready. There we go. ¿Qué? 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 Algo sucedió. No jamás ocurrió. Algo tan feliz como sacar hoy para ti. Nada mejor que podamos hacer. Algo sucedió. Cándote. Míjame, es hora de cantar. Una feliz canción. Si quieres, puedes cantar todo este día. Algo puede suceder en cualquier momento. En cualquier lugar no se puede esperar. Dices, algo sucedió. Algo sucedió. No jamás ocurrió. Algo tan feliz. Tu cadera se reveló. Y como lo que haces sacudió. Algo sucedió. No es que estés. Aquí es hora de bailar. Que no cabe la canción. Pues tus amigos son la dimensión. Mueve tu cuerpo al ritmo de la canción. Eso es serio. Levante las manos y los pasos bailarán. Eso es serio. Aplaudan, aplaudan. Hacia atrás. Se acerca ya. Se acerca ya. Se acerca ya. ¡Vamos a hacer callar! ¡Ego sucedió! ¡Ego sucedió! ¡Ego sucedió! ¡Ego sucedió! ¡Y ya no es hora de cantar! ¡La feliz canción! ¡Si quieres puedes cantar! ¡Ago más! ¡Ago sucedió! ¡No jamás! ¡Ago sucedió! ¡Ago tan feliz! ¡Que no está caro y para ti! ¡Nada mejor que podamos hacer solo para hoy! ¡Ago! ¡Algo sucedió! ¡Ago sucedió! ¡Ago! ¡Algo sucedió! ¡Ago! ¡Algo sucedió! ¡No hay nada más que podamos hacer aquí! ¡Ago sucedió! ¡Ago sucedió! ¡Ago sucedió! ¡Ago sucedió! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Piratas! ¡Piratas! ¡Fuera! ¿Qué? ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Adiós estos piratas! ¡Fuera! 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 ¡ So, all this side, todo este junto a este lado, una vez más, one more time, ¡Pirata! All this side, todo este lado, ¡Pirata! Acá de este lado, all this side, ¡Pirata! Déjanos miros, alright, no nos pueden ganar, ¡Pirata! 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 Ok, lo tiene, lo tiene, perfectamente lo tiene, pero ¿qué creen chicos? Vamos a continuar con esta fiesta, let's continue with this party, porque puedo escuchar que viene uno de mis mejores amigos, he's one of my best friends right here, and as usual, as you know the name, como saben los nombres, ¿saben quién es? Do you know who is it? No? 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 Guys, it's B-Max! Applausos para B-Max, make it a lot of applause, he's one of my best friends. B-Max, thank you very much for assisting my beach party, there we go. B-Max, I have a question for you. Ok, B-Max, ¿qué es lo que te gusta a ti hacer en la playa? What would you like to do down to the beach, B-Max? When I go to the beach, I love to play beach ball, and I wrote this song just for the party. B-Max B-Max,sk A lanzar, a cantar, a correr, a hacer, trae amigos a jugar con él Alcanzar al balón, porque rebosco con un balón, yo me siento mejor Puede volar o rebotar, llegar al cielo o en el suelo ropar Es tan simple, sin que circular, que tengo uno me divertirá Un balón, un balón, no lo dejes de ver, correrás y ganarás con él Un balón, un balón, en toda ocasión, con un balón, y vives de peor A lanzar, a cantar, a correr, a hacer, trae amigos a jugar con él Alcanzar al balón, porque rebosco con un balón, yo me siento mejor Rueda el balón, hazlo otra vez, ruébalo por ti Y si quieres saber, si te has ido ofendiendo, y va jugando bajo el sol Un balón, un balón, un balón, un balón, todo tienes de ver, correrás y ganarás con él Un balón, un balón, un balón, en toda ocasión, con un balón, y vives de peor A lanzar, a cantar, a correr, a hacer, trae amigos a jugar con él Alcanzar al balón, porque rebosco con un balón, yo me siento mejor Un balón, un balón, un balón, un balón Wow, D-Max, that was an amazing game Ese fue un juego maravilloso, yo me acuerdo que lo tenía, pues como 7 años A ver si la memoria, a ver si se falla, me voy a aceptar ¿Cómo dice? ¿Como 7 años? Hay fantasmas, eran piratas chicos, eran fantasmas, eran fantasmas They, they, they had a goal, I remember those times, but just bringing back the flashback When I had like 7 years ago, 7 years old And I was playing with a ball when I was, I don't know, going, kicking Ah, those amazing days, esos días maravillosos cuando la aventaba Se la aventaba a mi hermana, pateaba, jugaba, fútbol Pero aquí damas y caballeros, me siento solo En esa fiesta, me siento solo, I feel it alone I need a, I need a, I need to see, I need 4 kids when I'm gonna choose Necesito 4 niños que voy a escoger A ver, el que estaba aquí en primera fila, tú Ven para acá, sí, tú, tú, ven, 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 ven Dice, yo, 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 sí, ven para acá, ven al escenario, ven hijo, ven Él dijo, pero no me acuerdo, no te preocupes, estamos de vacaciones Ven para acá, ok, ven para acá, no, 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 no te voy a robar Aquí, ahí, ahí, carita, ahí, carita, viendo a ellos, tú me vas a hacer un favor, chico Coge la pelota, agarra la pelota, y ahí dice, no la vais a aventar, eh, espérame, ahorita vamos a jugar I need another one, you wanna play, come here, alright, come here You, you, the guy, the guy, the guy, let me go So, let me get this girl and I'm gonna get it for you Come here, alright, ven para acá, ponte aquí al lado de él, carita sea tu mamá Deja mi perda otra chiquitina, necesito otra chiquitina, tú mi amor, ooh Tú, tú Yeah, a little boy, sure Stop, stop Here we go There we go Here we go Y necesito, go go there, I'll go shoulder by the finger I need another one, necesito otra Uno más, round 11 Dancegon, αλλά en adelante, oye, sí de склад, dejante El de guerra, ven para acá Ok, ven para acá, ven para acá Get pan, shut, shut, shut Ven para acá, ven para acá شر so please, sacá, me heart No, me lo vais a correr, no te voy a dar un santo degie sin trabajo ¡Vete acá! ¡Como hace su tiempo! ¡No pasa nada! ¡Alice! ¡Fuerte un aplauso para mis amiguitos! ¡We can run of applause to all of my friends right here! ¡Esta, eso! ¡Esta, eso! ¡Esta, eso! ¡Esta, eso! ¡Esta, eso! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡All right! ¡Ahí está! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? ¡Alejandro! ¡Él es Alejandro! ¡Aplausos para Alejandro! ¡Beautiful! ¿What's your name? ¿Cómo te llamas? ¡Maria José! ¡Ella es María José! ¡We can run of applause! ¡Lovely! ¿What's your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Claire! ¡Claire! ¡Aplausos para Claire! ¡All right! ¿Y what's your name? ¿Cómo te llamas? ¡Edgar! ¡Edgar! ¡Aplausos para Edgar! ¡Edgar, ven para acá! ¡Ponte aquí! ¡Hidiendo hacia ese lado! ¿Ok? ¡Ahí quédate! Claire, come here with me. Lovely. Stay here. Facing that way. Claire, facing that way. Facing that way. Perfecto. All right. Alejandro, sí, vete para acá. Ven aquí y ponte de frente. Oh, con la chacra también está vétela. No, no se que se 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 salieron buscadas. Ok. Viendo hacia Claire, ok. Quédate aquí y tú viendo allá. como vamos con el juego ponlo en el suelo vas a patear la pelota hacia Claire no le vayas a patear duro no quiero ver a Claire en el suelo se la vas a pasar Claire, he's going to give you a pass to you, alright, with a kick he's going to kick the ball in slow motion and you're going to stop the ball here and you're going to try to hit it pass it to Claire, alright ella te la va a pasar a ti cuando venga la pelota la paras y se la pasa otra ya y tu la jalas y la cargas vamos a ver si funciona let's see it's trying it alright, a la cuenta de 3 one, two, three, let's go dale, dale, para la eso that was a goal GOOOOOL ya ves, eso la puedo para tener malteo a mi hermanita así más o menos vamos pásame la pelota pásame la pelota pásame la pelota pásame la pelota ahí ahí esa ok Claire to her eso párala 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 eso párala a ver párala 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 aplausoo y así es como Albert Einstein invento la ley de la relatividad ok no, 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 no a ver ahora va a diferente we're going to go harder difficult one right difícil a la cuenta de 3 entonces la vas a metar pero botando ok la vas a metar duro ya te vi la cara de mí ya te ves salta despachito ok she is going to throw to her but bouncing the ball letty listo una dos tres párala pero no con el pie con la mano cárganla con la mano eso ya venga la sac 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 do it sac tú agárrala alientalo por atrás por atrás eso aplausoo ya vieron a quien tengo atrás ya vieron a quien tengo atrás ya vieron a quien tengo atrás ya vieron a quien está en el pie sino me gustan dale palky dial el es un de mis mejores amigos aquí en el hotel y bueno uno de mis mejores amigos, y él puso mucho trabajo para hacer esta hermosa partida. Pero, Pairo, cuando vas a la playa y estás por allá, tomando el sol con tus lentes y todo, ¿qué es lo que te gusta hacer en la playa? Cuando vas a la playa y estás con las sombras, las sombras y todo eso, ¿qué te gusta hacer en la playa, Pairo? Me encanta surfar y caminar, y eso me hace super mega hungry cuando estoy en la playa. Whoa, stand back, brain attack, I have an idea for the beach party. Some of the time, maybe a lot, I can have a little trouble, picking up the clock when I do, you know it's true, I get a blues, you better move, come back again, it's you I'm coming through. And then, stand back, brain attack, stand back, brain attack, I think I know it's how you want to do. Stand back, brain attack, now don't take me out of debt, my best way through. I have no eyesight, but in my time, I have a legend that will last, at least a lot of time. I get it, and don't forget it, that red, I can't ignite, I can't help being so excited. You're gonna stand back, brain attack, stand back, brain attack, I think I know exactly what to do. Stand back, brain attack, now don't take me out of debt, my best way through. You know exactly how to get, it's best way through. Finding answers, you're so cool, and it keeps you every piss that I need. With the money making up, study, and living time, what do you mean to know, I won't try out of the sky. And that is... Say that! Say that! Say that! Right in time! Now all the time, and that's a lot, I never worry, I have trouble figuring out the plot. But when I do, you know it's true, I can't lose, just better move, cause I get into my fire groove. And that is... Stand back, brain attack, stand back, brain attack, I think I know exactly what we do. Stand back, brain attack, you know exactly how to get, it's best way through. Stand back, brain attack, you know exactly how to get, it's best way through. Stand back, brain attack, you know exactly how to get, it's best way through. Bye. Stand back, brain attack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser, Pairo! ¿Cuántas veces tengo que decirte, Pairo, que mucha azúcar del Sugar Shack, las paletas, las galletas, el refresco, no es bueno para tu salud? ¡Suscríbete al canal! 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 pelo, let's see, vamos a ver, let's try it, vamos a intentarlo, holy macaroni, that's really bad news, let's try that cookie treat, righto, beatmax, that's true, if the can't doesn't work, si el dulce no funciona, vamos a intentarlo con la galleta de chocolate, let's try with the cookie treat, who is the favorite one, who is the favorite, is your favorite one, the cookies, the cookies, yeah, that's one of your favorites, that's one of your favorites, let's try it, let's try it, let's try it, not so bad, but not so good, right D-Max, let's try this apple, delicioso, yum, I didn't think of putting apples in the sugar shack, that's true, but I didn't think also, no, but también lo pensé, D-Max, it's cool idea, es muy buena idea, vamos a ver las manzanas, I think so, we have a winner, creo que tenemos una ganadora, pero no sé, vamos a ver, let's check, apples have good sugars, yeah, that have good sugars, but what happened with that bottle of water, B-Max, qué pasa con esta botella de agua, no sé, pero vamos a ver, let's try it with the bottle of water, vamos a intentarlo con esta botella de agua, oh, oh, right on, dude, so maybe you could put a few fruits and other healthy snacks in the sugar shack, B-Max, you did it again, my stomach thanks you, and I've decided that I'm going to rename the sugar shack, Jose, can you help me out? PILOT, you don't have to ask, no me pides que ayudar, vamos a ver, let's see, eh, pa! PILOT and B-Max, I like it, how hot, perfect for the beach party! PILOT and B-Max, let's see if everyone is applauding with the music, come on, I want to see every single of you clapping with the people of the music, clap, 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 and let's see, as we have two kids here, the kids who helped us, the kids also have to have fun, all of the kids that have joined us right here, so first, ladies, can you help us to bring three kids, three kids, let's bring three kids, three kids, who want to participate hard, all of us, if you'd like to participate, we have three kids, there we go, let's see, let's see, let's see, let's see, wait, don't shut up, don't shut up! P connais, pulley! Pega, настро, hice, venga, 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 aye,kti! Si traerse a la silla eh, las mías se podemos quedar allright, Esa, tenemos a los 3 Touおわポ, we have the String Def right here, damn you! ¡Vamos a presentar a los papás! ¿Dónde llamas? José Luis Ríos, aplausos para José Luis, Julio, Rubio, más o menos. Ok, ¿tu nombre es? ¿No se quieren ver? Que se vaya fuerte el aplauso para Ernesto. Y el último, por lo menos importante del last one, por lo menos importante el más importante, you may miss, ¿tu nombre es? Kelly, all the way from? ¡Canada! ¡Aplausos para Kelly! ¡My God! Take this out, you need to stop. Oh, 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 oh! You are, oh, 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 rats. You are perfectly looking good. Ser maravilloso, rat. Guess what? Look what I brought for on you to the beach party. Mira lo que traigo para ti, para esta fiesta. Hey, are you guys ready to do the limbo dance? I've got the limbo, Paul. Let's get going. Come on, everybody, up your hands. Vamos, aplaudiendo. Yes, sí! No, 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 no. No, 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 no. Yo, yo, hey, this is what I say Ay, soy, amc ça, ay, amc ça, ay I'm ok! Yo, yo, hey, we got a vibe to play Yeah, our brain dog, everyone have to stay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No se ha de caminar en la sala No la va a decirle que te sacaran Que tengo mamá del chico, por favor Que la hay una posible Es mi mamá la acuareta en la cosa Que ella es un llamo in Israel Y me educaba que puede haber No se ha de educar que puede haber No se ha de educar no podrá conocer Si no quieren estudiar junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 No cambia de humor, sin discusión, pirata especial, yo tengo el amor Si eres un perico, siempre junto a mí, y muy divertida para navegarse, para que vuelva a salir Pero más educada que puede haber, no más educada que tú quieras ser Si fueras pirata, serías como yo ¡Ah! 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 Si fueras pirata, serías como yo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Io te salvo! ¡Yo te protejo de esos piratas! ¡Yo te protejo! ¿Está bien? Estos son piratas bonitas y solo quieren participar en nuestra partida. Será tan divertido tenerlos aquí. Cuanto más, cuantos. ¿Puedo, por favor? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Le damos una oportunidad a los piratas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Le damos una oportunidad a los piratas? ¿Qué piensas? ¿Quieres ver a los piratas en la partida? ¿Quieres ver a los piratas? ¿Sí? Ok, solo porque ustedes lo dijeron. ¡Vamos a darles una oportunidad! ¡Los ganamos la chance y que sigan la fiesta! ¡Vamos! ¿Qué piensas? ¡Vamos terminar esta partida con un BANG! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!